...vengas de pies cantando... ...que espería de mí si no me hubiera... ...de los dos lados. ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera... ...alentado a mi lado? ¿Dónde tendría un vacío en mi corazón? ¿Quedaría ir en mingelo sin dirección? ¿Dónde podrás coagir en miomnio? ¿Dónde venderás hoy? ...buупله en mi imaginación... Sería como un hierro que obrama por agua en el desinierto Sería como un pago de herida que se muere en el suelo Y no se trata de un gracia en el corazón Y no se trata de un gracia en el corazón ¡No! Si no voy a ver tu brazo, señor Sería como un hierro que obrama por agua en el desinierto Sería como un hierro que obrama por agua en el desinierto Sería como un hierro que obrama por agua en el desinierto Sería como un hierro que obrama por agua en el desiniento Sería como un hierro que obrama por agua en el desiniento Si no fuera por tu gracia y por tu amor Tendría un vacío en el corazón Me mataría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un ciervo que grababa por ahora en el desierto Sería como un pájaro herido que se muere en el cielo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si Señor, si no fuera por tu gracia ¿Qué sería de nosotros?